bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza para brindar en san valentín prepararemos dos cócteles con alcohol y sin alcohol se necesita para el cóctel con alcohol lo siguiente vino espumante o champán helado sabor de tu preferencia frutos del bosque frescos o deshidratados copas y cuchara detalles para decorar para el cóctel sin alcohol necesitas lo siguiente agua tónica o agua mineral o agua mineral saborizada helado sabor de tu preferencia jarros o botellas o vasos de vidrio sorbetes decorados y cuchara de helado ahora a disfrutar de estos deliciosos cocteles primer lugar vamos a realizar el cóctel san valentín con alcohol yo lo que hice fue elegir estas copas una es de vino espumante y otra es de martini pero cuando se trata de cocteles a veces hay una cierta libertad en cuanto a copas no ya que es una combinación de diferentes ingredientes lo que hice fue decorar las copas con hilo de bordar dorado y que al final les agregué detalles de corazones que los realicé en papel con diseño y con mi cortador de forma de corazón y la saté a lo que vendría a ser la base de nuestras copas yo he elegido vino espumante asti y el helado que he elegido es de tres sabores y frutos del bosque arándanos deshidratados ustedes pueden combinar y elegir otro tipo de espumante otro tipo de helado cuando se tratan de copas se utiliza más cucharas solamente es una pequeña porción la que se utiliza en las en las copas nos ayudamos lo colocamos al final agregamos unos cuantos frutos del bosque yo en este caso como ya les dije utilizados deshidratados agregamos y luego nuestro vino espumante helado y lo vertemos en nuestra copa así es de esta presentación muy atractiva espero que disfruten de este coctel san valentín para complementar nuestros cocteles de san valentín les recomiendo lo siguiente en el caso de utilizar espumante o otro tipo de bebida les recomiendo que en sus hieleras ustedes elaboren sus propios hielos con pétalos de flores como tiene como la cal es muestro no luego hice también tenía tengo perdón estos moldes de chocolate en forma de labios y el a y el aboré estos y elitos en forma de labios y lo que hice fue que un litro de agua le eche unas 20 gotas de de tinte vegetal que usan por lo general para repostería y lo verte en este tipo de moldes y a congelar toda una noche esto también se ve como algo decorativo diferente y le da otra vista a nuestras hieleras con nuestro espumante o con otro tipo de bebida algún vino algún whisky algo que ustedes desean esa noche poner pues en una hielera y complementar toda su decoración otro detalle que ustedes también pueden emplear para sus cocteles es el siguiente actualmente hay muchos tipos o sea hay sorbetes de diferentes diseños en color dorado plateado como en este caso todo corazones de diferentes colores lo que sí les recomiendo que pueden ustedes ponerle ciertos detalles en este caso como es san valentín aquí les muestro tres modelos que he combinado este sorbete en color fucsia con papel de neón y un corazón blanco el interior que combina con este sorbete luego este en color negro combinado con un corazón en rojo y en el interior empleado un corazón con diseño no un rojo con botones y finalmente esté dorado le coloque corazón solo en color un rosa pálido también los pueden emplear solo sin necesidad de algún detalle eso ya vendría a ser a elección de cada uno de ustedes y lo podrían colocar en este tipo de bailecitos o cualquier otro tipo de envase que ustedes tengan decorativo y les pueden colocar una cinta ya sea satinado de organza con diseño ya está en la creatividad de cada uno de ustedes que para elaborar nuestro segundo cóctel san valentín sin alcohol hacemos lo siguiente elegimos nuestro envase de vidrio actualmente se están usando este tipo de jarros los jars hay las botellas hay diferentes tipos ustedes elijan el que más les agrade para realizar este cóctel lo que sí vamos a usar primero bueno nos ayudar de una cuchara y vamos a hacer nuestra bola de helado en este caso si es un poco más ya que nuestro envase es mucho más grande que el de una copa lo introducimos luego le vamos a agregar nuestra agua tónica yo empleado agua tónica ustedes si desean pueden utilizar agua mineral o mineral o mineral saborizada que ahora es agua limón sabor a fresa depende del gusto de cada uno de ustedes y el helado también lo único que hacen es agregar el agua tónica luego le pueden agregar el sorbete que lo tenemos acá decorado directamente o si no prefieren lo pueden en enroscar porque normalmente este tipo de jarros vienen con sus tapitas y luego introducen el sorbete y acá ya tienen él el cóctel sin alcohol agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal síganos en redes compartan nuestros vídeos denle me gusta mándenos nuestras sugerencias de qué temas quiere que tratemos o qué les interesa a ustedes para realizar nuevos tutoriales síganos en redes sociales